La falta de sensibilidad de autoridades estatales y municipales, hoy mantiene a un niño de 14 años con parálisis cerebral, conectado al vehículo de su padre Luis Ángel Ávila, quien es un herrero que busca trabajo y hoy pide ayuda asistencial de instituciones para trabajar y brindarle una mejor calidad de vida a su hijo que incluso fue abandonado por su madre hace 8 años. Yo he ido al hospital infantil de las Californias y me dicen que él no es elegible, he ido al DISC, pues tampoco, también fui a Cedesol porque me buscaron a la casa, fueron dos veces, pero tampoco, no hay apoyo. ¿Qué es lo que usted ha pedido? En Cedesol yo fui a pedirles que me ayudaran a comprar, digamos, esta tráquea, este botón, y luego me iban a ayudar a comprar un juego de bolsa de estos y unas cosas de estas, incluso yo les llevé el presupuesto donde ellos iban a pagar y luego, pues, nomás me dejaron así, no me dieron nada. Brian Alejandro Ávila Salas tiene que permanecer en el vehículo de su papá, quien explica que a pesar de solicitar el apoyo del DIF, Desarrollo Social y Organismos de la Sociedad Civil, no ha encontrado el respaldo para conseguir trabajos o un lugar donde puedan cuidar a su hijo mientras se labora, por lo que pide ahora el apoyo de las autoridades y la sociedad en general. Pues vivo con mi hijo solo, los dos, y pues queríamos ver si por medio de la gente podemos conseguir trabajo. Podemos trabajar de pintar, hacer puertas, hacer muchas cosas de soldadura, porque es lo que yo hago. Pues cuando ahorita me llegó el bril de la luz, siempre me llega de 3 mil y no tengo dinero, pues supuestamente dicen que les ayudan a las personas que tienen niños enfermos, pero pues a mí nunca me han ayudado. Tiene cuatro máquinas conectadas y luego cuando hace mucho calor le pongo el aire acondicionado. Tengo seguro social por medio de un ingeniero, que él es la persona, así tengo que estar día y noche. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para Unirradio Informa.